Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo y en el día de hoy te quiero mostrar una casa bien interesante en el área de San Carlitos, detrás de la Usma. Me gustaría comenzar viendo la ubicación general de la propiedad. Aquí tenemos la ciudad de David, tenemos el recorrido de la Panamericana, tenemos el Colegio San Agustín, Mall Terronal, Federal Mall que está en construcción, tenemos aquí la Universidad La Usma y aquí arribita podemos ver la casa que está en alquiler. Si nos acercamos un poco, nos damos cuenta que la ubicación de la casa está en una calle sin salida, la propiedad tiene una cerca, tiene tres habitaciones, tiene dos baños y viene con los aires. El precio es muy bueno, una casa de este tamaño está alrededor de los $650 dólares, ahorita mismo la tenemos en un precio especial de $550 dólares. Ahora veámosla por dentro. Aquí estamos viendo la calle sin salida, el frente de la casa, en la parte interior tenemos un espacio abierto, la parte de la cocina con sus muebles, es cocina abierta con su desayunador, todo integrado en un solo espacio. Cuartos secundarios de los niños con sus aires acondicionados, los clósetes están hechos, que son siempre muy importantes para todas las casas. A la salida del cuarto tenemos el baño compartido, y inmediatamente tenemos la otra segunda habitación, también con su aire, incluyendo sus clósetes. Tenemos el baño del cuarto principal, el cuarto principal también viene con su aire acondicionado, todo se va a dejar pintado, bien arreglado y acomodado, la casa nunca se ha alquilado antes. Viene con sus clósetes, tenemos el área de la lavandería cerrada, tenemos el espacio para el patio, todo cercado. La lavandería cerrada, pink or purple como에는 jura. A lastyania cerida, con suprimación, todos se va a dejar la montaña en el mapa Owners saúde, Tiento que tienen un espacio para cuidar